Música A mí esos raperos me odian y suegos es el que los mata Yo vine a darles amor porque sé que eso les espanta Quieren echar la voz e imponerme con la garganta Y no ven que yo hago más ruido cuando mi silencio canta Vengo a hablar de la calle de esa que les hizo falta Yo hablo de su esencia, no de violencia insensata Hablo de esa calle que esconde uno a mitad casa Y ver llorar a una madre le da una madre al más cansa Y no sabes lo que es el pombo Soy muy rap, rega en el corazón su rap pero le pega el pombo Tira su dinero al suelo, no saben esos bobos Que hacer eso es un insulto para la gente del pombo No soy hipócrita, también quiero dinero Pues crecí en un barrio pobre y vengo de padres obreros Pero yo agradezco el pan que ya me dieron Devolviendo el favor, no presumiendo su valor en los videos Es por reggaetonero, sé bien que es lo que pretenden Mujeres mueven el culo en canciones que las ofenden Su música no pega y por ende Tienen que mostrar su cuerpo por su talento por sí mismo No vente Esos romperitos se vuelan Dicen que no soy de calle porque no hablo de peleas También anduve en pantillas y dije que me la pelan Pero preferí estudiar para rasgar lo que nos dice la escuela Que es muy inteligente por nuestra limitación Que no sales a la calle a cortarle eso a su nación Porque están arrogantes y quieren llamar la atención Oprimiendo al ignorante por tener su información Yo me salía de clase para gritar con mi jombol Mi gente no tiene clase pero tiene educación La calle fue la base pues para una revolución No es comúnmente brillante sino de un gran corazón El rap es el grito de revolución que algún día propició violencia Pues el hambre provoca que el hombre busque la riqueza Vives o mueres y quieres pan en la mesa El ven al gángster como un héroe si quieres tener la pobreza Por eso mi sobrino quiere ser el más malandro Busca el respeto a golpes con los niños de otro bando Tendrá que robar en lugar de seguir estudiando Pues la ignorancia no duele cuando el hambre te está matando Por eso el gobierno en lugar de pobres Escuelas invierte en un centro comercial Pa' que seas consumista y esclavo de su publicidad Y en un fin de semana tires la mitad de tu sueldo quincenal Con suerte yo estudié y vine a decir la verdad Ellos nos quieren ver dormidos y los vine a despertar ¿Y por qué nos quieren ver sin aprender, sin estudiar? Quieren que nuestro sudor pague la renta de sus penthouse Por eso vio que la música ayudaba cuando no pude estudiar Los sindicatos han comprado por el gobierno La escuela es parte de ello, así que los libros de historia no dicen la verdad Pero así como hablo de calle en la conciencia te digo Que habrá cáncer que hable de violencia incitando el peligro Pero hay niños en la calle y cuido bien mi contenido Pues identificarán y hundiarán todo lo que escriben Gracias 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 Gracias